Érase una vez, una navidad en Honduras. ¡Eh! ¡Qué carita, tío! ¡Anda amanecido, barraza! Donde nunca falta el mandilón. Y es que no has aprendido que en la casa quien manda ese hombre y no la mujer. ¡Segur! ¡Dajá de estar hablando por teléfono para que me vengas a ayudar a condimentar la pierna! Perdón, mi amor, ya voy ahorita. No te enojes. Pelea sin el agachón. ¡Ey! ¡Miren esta luz, a ver! ¡Vá, déjame la mía, déjame la mía! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dáme la mía, déjame la mía! ¡Dáme la mía, déjame la mía, déjame la mía! Y situaciones que solo se viven en Honduras. Pena debería darte. ¿Cómo es posible que estés comprando cuetes? ¿Va? ¿Y este? ¿No entendés que cada año miles de niños somos quemados con cuetes? Compórtense, es que no ven que hay clientes, ¿ah? Se supone que somos cristianas, ¿verdad? ¡Ja! Ustedes son cristianos. ¿A qué iglesia van para nunca ir ahí? Esta Navidad, Acceso Cristiano te presenta su primera película. Mira, llevaba un cargamento grande, llevaba 25 mil lempiras. Si no me los pagás, ya ves que andas conmigo, no respondo después. Una entrada copán, hay tres gordos. Y para ser cristiano como ustedes, yo por eso no voy a ir a la iglesia. ¡Hipócritas! Nunca voy a ir a la iglesia por mujeres como ustedes. ¡Hipócritas! 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 ¡Hipócritas no traes de agua para que me agosaste! Mire María, le juro por mi vida que el próximo que tiene un puete le tira un puete de agua. ¡Ajá! ¡Hipócritas! Y como somos del pueblo como vos, lo podrás ver gratis a nivel nacional, como un regalo de HCH y acceso cristiano. ¡Chuga! ¡Me amo! Próximamente.